Lo que me gustaba a mí era hacer un diseño un poco especial sin realmente saber si acabamos con algo de instrumento o más algo de como escultura de sonido y quería usar el cristal de bohemia que realmente es algo muy profundo en la zona de Chequia donde vivo yo y lo veo también como una continuación de esta tradición de cristal de bohemia pero transformándolo en algo sonico y físico como esta escultura de sonido y entonces diferentes hay también diferencias de esto que mi instrumento está vertical de manera vertical cuando se abre es como un abanico que es como una conexión con España y me han gustado estos colores que realmente también este color azul ya casi no existe en Chequia porque como está hecho en mano era como un color muy buena y ya casi no hay de ese tipo. Estuve en un taller de sonido y ahí he visto al Marty Ruiz de V de Metalluric Bachet Studio tocando a un instrumento metálico a una escultura así y mirándole me estaba diciendo que estaría súper guay tener un instrumento de cristal entonces le he preguntado después si hay maneras de construir algo así y así que me explicaba toda la historia de hermanos Bachet me ha invitado a la universidad para ver el taller y todos los cristales baches que ya existen ahí y ahí sí que nos hemos dado de acuerdo que si un día podemos trabajar juntos y construir un nuevo instrumento con el cristal de bohemia así que lo hacemos y también yo sigo con contacto con mis amigos de aquí con la escena y tal es que lo miro es que hace parte muy muy importante de mi vida y lo noto aún más cuando estoy aquí de vuelta después de años que hay algo muy mágico y muy profundo que me pasa cuando estoy aquí que me inspira bastante que Praga por ejemplo nunca va a inspirarme tanto entonces ya estoy pensando un poco que igual próximo disco voy voy a trabajarlo aquí siempre hay cosas conceptuales creo que pasan por ahí después hay como arte de sonido que algo que sí que es más conceptual pero intento hacerlo un poco como chistes como con ligereza o algo así y después hay esta esta bestia de vidrio que es totalmente otro mundo mi naturaleza de productor de música es más con cosas digitales con con software sí y tal entonces todo esto es como un camino muy nuevo para mí con con cosas más analógicas y tal y por por el futuro lo que veo es que me gustaría montar una banda con alguien jugando a los sintetizadores modulares porque me parece genial la combinación de ondas de modular synthesizers y las ondas de del instrumento cristal y más un batería así que de esta manera montar una banda con un sonido bastante potente pero experimental y igual pondría más de cosas digitales como push y abletón para realmente tener más el sonido muy limpio y que puedo que puedo procesarlo y experimentar un poco más que con con los pedales de guitarra que están bastante limitados bueno muchas gracias gente de escáner para escuchar esta entrevista y estoy súper encantada de estar aquí con escáner fm igual nos vemos un otro día